Puedes ver el radar? Si es que sale algo? En todas direcciones? Si, escúbreme, estoy buscando ahora atrás No sale nada si cuéntame, todo el mundo tiene Está abajo, ya disparó Y este sniper? Dejaste el sniper? Te lo, te lo dejé Puta, por qué? Porque pensaba bajar y coger el arma del muerto Se bajó, el carro Pero hay un huevón abajo de nosotros, ah? Si, por eso es que no he bajado Puta, seguimos en la zona Me atasqué! Carajo Acabo de subir el valor de esta casa en el mercado Sube con Chutumare No, apunta Mate a uno, hasta, bien muerto Pero saqué a su compa, no salió waipo Ahí está abajo, fijo Ahí está abajo, fijo Puta Quedamos tres puntas en todo el mapa? Si O sea que nomás somos él y yo Vamos a tirar el USB Ya salió, está en el camión UAV Si, atrás del camión Ahí viene para acá Está atrás del camión Casi muere Dispárenle al camión, está por morir Se metió Se metió Está arriba creo Tira tu USB Está reviviendo tío Madre concheto Madre concheto, madre Me morí con mi propio Airstrike Jajaja Lo alcancé con la puta granada De la que quema huevón Bien concheto, madre Sí ¿Teníamos rato? Sí ¿Cuántos matamos? ¿Han matado muchísimo más tío? No maté tantos, ¿sabes? No maté tantos, ¿sabes? Otra vez me mató diez, doce Esta vez... Siete Obviamente cuatro tampoco Cuando estuvo si no hubiera